Bienvenidos a MX Tech México, yo soy Mr. MX Tech y el día de hoy tenemos un nuevo video. En esta ocasión tenemos una cámara que es de la marca EU5 o U5, la verdad no sé cómo se pronuncia pero es una cámara inteligente así que vamos a hablar acerca de todos los aspectos que tiene cuánto cuesta, mi experiencia con ella y lo más importante, si vale la pena o no. Así que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse y no se vayan porque vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, le quiero dar las gracias al patrocinador oficial de este video, GVG Mall. GVG Mall es el sitio web donde puedes encontrar todo tipo de claves para diferentes tipos de software incluyendo Windows 10. Lo único que tienes que hacer es darte de alta en la página crear tu cuenta y listo, vas a tener acceso a todas las claves que ellos ofrecen. Obviamente yo probé este servicio antes de recomendárselos. Lo que hice fue descargar la clave para Windows 10 ya que actualmente tenía una versión de Windows que no estaba activada y fue muy sencillo lo único que tuve que hacer es agregar la clave que yo quería al carrito, pagarla y listo la agregué a mi perfil y ya estaba activado Windows. No tuve ningún problema y definitivamente funciona. GVG Mall es un sitio excelente para encontrar todas esas claves web. Si quieren saber más, pueden encontrar toda esa información en la descripción. Y por cierto, GVG Mall ofreció darles 20% de descuento con el código oficial del canal que van a encontrar abajo en la descripción. Muchas gracias a GVG Mall por haber patrocinado este video. Muy bien, comenzamos por las características principales por parte de esta cámara. Iniciando por el precio, actualmente en México la pueden encontrar por aproximadamente $1,600 pesos. En el resto del mundo estamos hablando por $40 dólares. Así que un precio relativamente accesible. ¿Y qué obtienes por ese precio directamente de salida de la caja? Obtienes la cámara en sí, el adaptador de corriente que es micro USB, pero mide aproximadamente 2 metros. Lo cual es excelente porque muchas de estas cámaras cuando las compras tienen un cable como de este tamaño. No les estoy mintiendo, si compran una genérica a veces vienen con una conexión de este tamaño que no sirve para absolutamente nada y esta cámara trae por lo menos un cable de 2 metros. También cuenta con un adaptador para que la puedas colgar directamente en el techo. Ahora hablemos de la calidad de los materiales. Realmente se sienten bastante bien al tacto a pesar de que son de plástico y tienen un acabado mate que se siente bastante elegante. Ahora hablemos de la instalación de esta cámara. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación de U5 en Android o iOS y esta te va a ir guiando por los pasos de una manera muy sencilla. Tienes que crear una cuenta, agregar la cámara y solamente configurarla con tu internet. Y listo, estás listo para utilizarla. ¿Y qué beneficios obtienes con la cámara? Bueno, les voy a enseñar ahorita en vivo para que lo puedan ver. Puedes girar la cámara en 360 grados. Me está viendo. Los está viendo ustedes. Esa es una de las partes más atractivas de este equipo, ¿no? Y la verdad funciona muy bien y casi en tiempo real. Tiene un pequeño retraso de un segundo lo cual para este tipo de cámaras es realmente nada. Me sorprendió mucho ese aspecto porque funciona muy bien y no tiene retraso, no se traba. Realmente funciona bastante bien. Y adicional a eso puedes añadir que tiene una resolución 2K pero ojo con esta resolución. Solamente la vas a poder utilizar si le agregas una memoria microSD. Si quieres grabar directamente todo en el celular no te va a dejar más que en 1080. Que 1080 tampoco es malo pero 2K es mejor. Así que si necesitas esa resolución también contempla que le vas a tener que poner una memoria microSD. También podemos ver aquí en la parte inferior que tiene la bocina o el interfón como le quieran llamar porque la persona que está del otro lado también los puede escuchar y ustedes también le pueden hablar a la persona que está de ese lado. Así que definitivamente también funciona como interfón. Por si la quieren utilizar afuera de su casa, departamento o oficina bueno, van a tener una manera de comunicarse con la gente que está afuera. Para concluir, entonces, ¿esta cámara U5 2K es perfecta? La realidad es que no porque tiene muy buenos aspectos especialmente por lo que cuesta incluyendo la resolución 2K que se puede mover a través de tu celular que tiene detección de movimiento que tiene micrófono integrado tiene aspectos muy muy positivos pero también tiene algunas áreas de oportunidad que para muchas personas sí pueden ser importantes como lo es actualmente no está disponible el skill para Amazon Alexa. Esto posiblemente se pueda corregir con una actualización más adelante porque incluso lo ves en las instrucciones de la aplicación pero como actualmente no está disponible se los tengo que mencionar. Otro aspecto que para muchas personas también puede ser importante es que siempre tiene que estar conectada directamente a la corriente. Hay otras cámaras en el mercado que son recargables y que puedes poner prácticamente en cualquier lugar porque no necesitan una corriente continua. Esta cámara sí la necesita y todo el tiempo tiene que estar conectada así que para muchas personas puede que esta no sea la opción si están buscando algo inalámbrico. Otras funciones adicionales que también tiene esta cámara es la detección de personas detección de rostros detección de movimiento también tiene un modo de alarma por si ves que alguien se metió a tu casa y quieres por lo menos espantarlo activas la alarma para que haga ruido realmente no hay más que puedas hacer pero por lo menos tienes esa opción y definitivamente creo que es una cámara muy completa por lo que cuesta. Con todo eso explicado la realidad es que la cámara tiene muchos aspectos positivos dentro de lo más importante es el precio por todo lo que ofrece también la aplicación es de muy buena calidad y prácticamente no tienes ningún retraso al controlarla así que por esa razón no me cuesta ningún trabajo ponerle el siguiente recomendación por parte mextech mexico la verdad es que se me hace un producto bastante bueno por el costo es de buena calidad incluso me atrevería a decir que es premium porque tiene buenas funciones buena calidad de imagen y cumple con todo lo que ofrece directamente en la caja a excepción de los asistentes inteligentes así que solamente contemplen eso y si les interesa comprar una les voy a poner un link abajo en la descripción donde la van a poder encontrar muy bien eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si son nuevos por aquí consigan en suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada relacionado con el canal también denle like a video que no se vea muchísimo y en la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales donde me deberían de seguir ya que les pongo contenido nacional como fotos videos historias y todo eso complementa lo que ven aquí en el canal yo soy Mr. MX Tech esto es MX Tech México su canal de tecnología nos vemos en la próxima bueno, 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 bueno bueno, bueno que ven aquí en el canal yo soy Mr. MX Tech esto es MX Tech México y sonó mi celular ahora la instalación de la cámara ¿qué es lo primero que tienes que hacer? descargar la aplicación de UFI a través de Android o iOS y ponerla en configuración con el celular ponerla en configuración ¿qué pedo? tus billes las bancas las bancas los las bancas las bancas las bancas eso Chau.